Con estos ornamentos de color rosa, algo que podríamos preguntarnos en este cuarto domingo de cuaresma es ¿qué le responderías a alguien si, hablando en serio, te pregunta si sos feliz? Todos nosotros buscamos ser felices, ¿no? Yo dijera, levantamos la mano, ¿quién le...? Y levanta todo la mano, primero Pablito. Pero si yo lo pregunto, seguramente que vos no levantás la mano. Todo el resto sí, y vos así, yo no. Pero es así, ¿no? Todos queremos ser felices. Pero si alguien viene y te pregunta, che, ¿sos feliz? ¿Sos plenamente feliz? Lo más probable es que tengamos que responderle, la verdad que no. No siento que yo sea una persona plenamente feliz. Esa va a ser la respuesta en general de todos nosotros. Después puede ser que uno diga, la verdad que la mayoría del tiempo siento que soy feliz. O la verdad que a lo largo del día, de las semanas, muchas veces no me siento feliz. Y entonces podríamos preguntarnos, o podría preguntarte en este diálogo, la persona que está enfrente, ¿y qué te hace feliz? Si vos tuvieras que definir a lo largo de tu día a día, de tu vida, ¿qué te hace feliz? ¿Qué cosas en tu vida te hacen feliz? Y no te estoy preguntando, ¿qué cosas en tu vida te hacen pasar un buen rato? No te estoy preguntando, ¿qué cosas en tu vida te sacan una sonrisa? Tampoco te estoy preguntando, ¿qué te divierte? Porque hay veces que hay cosas que realmente te hacen feliz, pero que no son divertidas. Por ejemplo, habitualmente nos venden que sufrir va en contra de ser feliz. Si yo pregunto, levante la mano el que quiera sufrir, nadie va a levantar la mano. ¿No? ¿No, Pablito? No, nadie va a levantar la mano. Es decir, a ninguno nos gusta andar sufriendo. Pero si yo les pregunto, levante la mano aquel de ustedes al que le gusta amar y ser amado, vamos a levantar la mano todos en general. Vamos, Pablito. Entonces uno dice, pero amar viene de la mano con sufrir. Cuando uno se arriesga a amar, dice Mamerto Menapache, un monje, se compromete a sufrir. Cuando vos amás a alguien, vas a sufrir. Sí o sí. ¿Por qué? Porque lo amás. Imaginate que a tu mejor amigo le va mal en un examen. Imaginate que es enferma. Imaginate que le corta el novio o la novia. O no le da bola. O pone una publicación y no tiene tantos likes y se pone triste por eso. Si vos lo querés, te va a doler. Y sin embargo, poder estar acompañando a quien amás, incluso en momentos de sufrimiento, es algo que te deja el corazón en paz. Qué lindo poder estar, quizás simplemente tomando de la mano al otro en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento. Decís, qué lindo poder acompañar a esa persona, aunque me parte el corazón. Y ahí uno empieza a descubrir que divertirse, pasarla bien, no necesariamente es sinónimo de ser feliz. Los que se confunden y piensan que a veces simplemente pasarla bien y que hay que pasarla bien todo el tiempo y que para pasarla bien hay que tener los mejores celulares, la mejor casa, el mejor auto, las mejores ropas, las mejores redes sociales, ser un Instagram, era un TikToker, un YouTuber, lo que fuera. Y uno dice, ¿y eso te va a hacer ser feliz? No, pero me hace sentirme bien. Y acuérdense, por ejemplo, esta chica que tenía un millón de seguidores y que se quitó la vida. Seguramente tendría otras cosas que le dolían un montón y le generaban de alguna manera un gran vacío en el corazón y no encontraba algo que realmente la hiciera plenamente feliz. Entonces, acá entra Jesús. ¿Y por qué entra? Porque de alguna manera no somos felices si nos sentimos solos. Ya desde el Génesis, ese primer libro de la Biblia, queda clarísimo que Dios dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Hagámosle una ayuda, una compañía adecuada. Y la mejor compañía para cada uno de nosotros no es nada más y nada menos que ese Dios que desde el día de nuestro bautismo vive en nuestro corazón. Saber que ese Dios te acompaña en los momentos más lindos de tu vida, que te acompaña en los momentos más difíciles de tu vida, que no los quiere, que sufre con vos, que te promete que de cualquier macana que vos te mandes o cualquier herida que otros te causen, si caminas de su mano, puede llegar a salir algo muy bueno, te hace caminar de otra manera. Vieron que hay veces que de repente me va mal en una prueba y por ahí papá y mamá me dicen, ¿qué? Uno dice, ¡ay, me van a matar! Y uno va y por ahí papá me dice, bueno, no pasó nada. Ánimo para la próxima vez. Y uno dice, ¡qué lindo que me acompañen así! ¡Qué lindo que me animen así! Dios es así. Dios es alguien que nos acompaña, que nos anima, que se alegra y que sufre con nosotros. Si lo viéramos realmente, lo veríamos muchas veces matándose de risa y otras veces llorando junto con nosotros. Para eso tenemos que estar atentos. Fíjense qué lindo este pasaje central del Evangelio de hoy que dice, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna. Y eso significa no solamente la vida del cielo, sino que ya desde acá empiece a vivir con una plenitud, con una felicidad completamente distinta. Y eso es lo que somos llamados, primero, a descubrir. Ser amigos de Jesús, sentirnos y trabajar el vínculo con Dios como Padre para ser hijos, es algo que nos llena el corazón. Y una vez que lo encontramos, no podemos callar esa alegría. Es un desafío encontrarlo y volver a encontrarlo y volver a encontrarlo porque uno se olvida, ¿no? Uno dice, bueno, mamá me quiere, si papá me quiere, si yo lo quiero, yo sí. ¿Y cada cuánto se los digo? Poco. Siempre es poco, ¿no? Pero dice, el otro necesita que le diga que lo quiero y Dios también. Y yo necesito ponerme a tiro para sentir que Dios me quiere. los sacramentos, la oración, es eso. Espacios donde ponerme cerca de Él para que Él me recuerde una vez más cuánto me quiere. Poder parar la pelota en un ratito del día para agradecerle por todo lo lindo que me regaló en el día de hoy. Si no me doy cuenta de lo lindo que viví hoy y de las cosas buenas que me pasaron, me voy a perder toda esa alegría y me voy a perder el amor que hay escondido atrás de todas esas cosas. Y a veces vivimos tristes, vacíos, pensando que nadie nos quiere porque en realidad lo que vivimos es distraídos. El Evangelio de hoy nos invita a darnos cuenta, a parar la pelota, a mirarlo a Dios, a encontrarlo acompañándonos en la vida y a poder ser felices con eso. Y hago un último cierre que creo que es fundamental también para que uno pueda realmente ser feliz como se es feliz acá en la Tierra. Y que es el siguiente y es acá en la Tierra no se puede ser plenamente feliz. El cielo no está acá. El cielo está arriba, por así decirlo, ¿no? Va a ser después de que nos muramos. Acá en la Tierra, decía un amigo mío, la vida es siempre una sinfonía inconclusa. Las redes, las películas, nos muestran muchas veces realidades de gente que aparentemente, depende de cuál sea la película, ¿no? Que aparentemente vive feliz, que lo tiene todo. Gente con un cuerpazo, con una cara lindísima, con la mejor ropa, llena de amigos y viviendo en mansiones con los superautos. Y uno dice, ¡guau! Yo quiero vivir así porque el cielo debe ser así. Debe ser feliz esta persona. Y no es eso lo que nos hace felices. Acá en la Tierra, si no sos plenamente feliz, si a la pregunta que te digan, ¡che, sos feliz! Vos decís, y del todo, del todo no, y no te exigís ser del todo, del todo feliz, está bien. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a encontrarnos con Él, con su amor, a ser hijos, a ser amigos, para poder realmente encontrar esa felicidad que nos quiere regalar cada día. ¡Gracias!